sé que hay gente que no soporta hacer las cosas mal y necesita un espacio de seguridad espacio de seguridad, show de rimas, escenario para tu creatividad poética ¿cómo te has quedado? maravilloso, estupendo, extraordinario, en éxtasis, en éxtasis, furor vacante no, sereno, sereno es una invitación a que vengáis, mal cantada, pero oye, la invitación ahí ha quedado yo creo que alguien se animará a venir a vernos, digo yo ah sí, venir a vernos, tenemos alma, prostitutas y cocaína, no, está mal, esto no se puede decir por televisión aquí somos gente sencilla, gente humilde y recuerda, sé humilde y siéntete humilde, es fundamental educación sexual infantil, no castren a sus hijos una buena recomendación bueno, ayer nos vimos, tío, nos encontramos por la noche y qué misterio guarda la noche te encuentras con gente curiosamente, claro, qué misterio ahora he descubierto, he tenido una iluminación resulta que esta puede ser mi gran noche, es un texto gay es un texto gay Rafael sale del armario y o sea, primero dice voy a salir, voy a buscar a mi amor a la luz de la luna, lo voy a besar y luego voy a ir hacia lo desconocido, hacia el gran misterio entonces, bien bueno, y la verdad que ayer estuviste pletórico, se puede decir o simplemente a gusto, ¿no? estaba yo, estaba yo sí, estaba, ¿sabes? y bueno, abrió la sesión de aleatorio la jam de Carlos Allen y la verdad que que nos subiste la moral o no sé lo que nos subiste, pero pero la verdad que que fue espectacular Vente, fue espectacular y para hoy que nos tienes preparados ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? que el cosmos está improvisando eso es venga, a improvisar ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? al fuego, ahora soy fuego ahora fuego si te limita se te limita al fuego con ello con él con ella con eso al fuego al fiero fuego friego entrego 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 espliegos y romeros la llama espiritual la viva llama espiritual serena ahora aquí ardiendo nosotros ardamos fuego fuego al congreso fuego al congreso manchego manchego soy manchego manchego cangrejo manchego fuego al congreso al congreso manchego cangrejo manchego cangrejo manchego fuego fuego espiritual fuego espiritual es fuego carnal el cuerpo es el alma el cuerpo es el alma el alma el alma el alma por tanto el centro del alma está en los genitales esto es así entonces fuego al fuego si te limita al fuego si te mata al fuego si te está matando al fuego millones de veces vienen millones de veces millones de veces al fuego con ello al fuego con ello ardiendo ardiendo, ardiendo, estamos ardiendo la poesía nos va a salvar, es lo único que nos puede salvar la poesía nos va a salvar la poesía es la senda profana de la mística y en eso estamos por lo tanto, no puedo dejar de invocar a García Lorca porque es un apóstol de la poesía es un claro referente de la religión de los poetas o poetastros y bueno, os voy aquí a malcantar una cosa sencillita así con la guitarra y vamos con ello el poeta pide a su amor que le escriba amor de mis entrañas viva muerte yo creo que la tengo totalmente desafinada así que me ha tirado la capela y punto y punto el poeta pide a su amor que le escriba amor de mis entrañas viva muerte en vano espero tu palabra escrita en vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita que si vivo sin sin mí quiero perderte que si vivo sin mí quiero perderte el aire es inmortal la piedra inerte ni conoce la sombra ni la evita corazón interior no necesita la luna la miel helada que la luna vierte pero yo te sufrí rasgué mis venas tigre y paloma sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas llena pues de palabras mi locura o déjame dormir en mi serena noche del alma para siempre oscura del alma para siempre oscura esta silla es un caballo y nada gracias esto es esta has venido en tu versión like hoy en tu versión poética rememorando a Lorca cantando en todo tu ser en todo tu redondez o completud la luz la luz me ha entrado por el culo esto ¿qué te parece si saludamos a Sergio que está por aquí y viene a hablarnos del versódromo de invierno? perfecto qué locura fue esa ¿no? o santo agujero del culo ¿verdad? sí, sí, sí ¿qué onda? bueno, entonces ¿qué pasó? que llegó el versódromo de verano y luego el de invierno pero diferente ¿no? con otro formato ¿qué se te pasó por la cabeza tío? eh se me pasó por la cabeza que había una especie de necesidad de repetirlo a ver qué tal salía el experimento pensándolo todo mal y salió bien me ha gustado ¿qué es de lo que se trata? me convenció para presentar ¿te acuerdas? en el primero, sí, sí es el presentador de una bestia de años me convenció la culpa fue suya bueno, pues yo te vi presentar el Joni también ahí la una ¿no? estuvimos ahí ¿no? sí, sí, ahí estábamos borrachos ¿no? sí, vamos no sé otra vez espectacular sí, sí, sí pues sí pues sí, ahí nos juntamos una una panda de poetastros has dicho yo diría al contrario poetastros de tipejos ¿no? de de gente un poco con interés por entender cómo funcionan los sentimientos y encima transmitirlos leerse hay que leerse sí y nada pues la verdad que yo yo aprendí mucho trabajé bastante más que en el otro pero hubo mucha variedad de contenidos más que sí más que en el de verano sí, sí, a ver contenidos muy interesantes la verdad que teníamos a mí me llamaba la atención especialmente dos diferencias con el primero la propuesta del nadaísmo que es una propuesta de los años 60 vanguardista de América Latina eh primigenia allí e intentamos hacer una conexión que preparamos durante dos o tres días con la gente de Nueva York Colombia, México y al final no pudimos conectar in situ porque nos falló internet y eso fue un poco un rollo pero hicimos el recital eh Contextos de Arango que fue fundador del nadaísmo que se mató en un accidente de coche que luego tuvo una historia muy chula porque el tipo es eh hace apología de la nada y entonces de la nada no puede surgir ninguna relación y en un momento de su vida cuando empieza a alcanzar el éxito se hace una foto con el presidente de Colombia lo cual es un lío enorme y entonces los nadaístas que están en lucha en la universidad hacen el tercer manifiesto nadaísta metiéndose con Arango ¿no? y le meten un montón de caña y él les escribe una carta preciosa que teníamos por allí y bueno pues un poco en esa línea íbamos y ahora hay una especie de de intención de rescatar eh desde la desde la caducidad del vanguardismo el nadaísmo y un poco pues con esa gente de escuela que habíamos empezado a tratar y a mi la idea me gustó así que lo lo programamos y luego la otra historia fue un slam independiente en el en el versódromo que ganó Luigi Carmona amigo mío ya había vivido con él y demás ¿tú también lo conoces? un tipo que es un sol y ahí estuvo pues eso charlamos nos vimos las casas un gatillo yo me emborraché lo siento no volveré a hacerlo eso prometí eso decimos siempre además que era una bajada ¿no? a los avernos este versódromo el otro era al aire libre todo sol todo luz todo sombrillas todo luz sí parecía un acero bueno ahora lo veréis en el reportaje dentro de la ansia viva dentro de la ansia viva porque con el con el mequi y el versódromo miles de personas y luego en el yoni a casi que a las dos semanas o a semana y media ¿no? dos semanas el otro versódromo no pasaron tres meses no el del yoni al versódromo pero el yoni no era versódromo del yoni al versódromo tres semanas ah sí 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 claro a lo sumo pero eso fue un recital que hicimos en el yoni que si no sabéis es el lugar donde Camarón hizo su último concierto pues programamos ahí con unos colegas que venían de barcelona eh Dante eh Laura Sam Laura Sam que venía de Viva que lujazo un recital así súper grande ¿no? y de repente entramos ahí y como la gente como con mucho reparo ¿no? por el tema de de que el edificio estaba completamente ocupado por gente que vendía cerveza en todas las plantas y poco a poco fue entrando la gente y la verdad que les gustó mucho yo la verdad que disfruté un montón perdimos un montón de pasta pero bueno ¿otra vez? nos lo ganamos en cerveza pero queda alguna por cierto sí habrán que bebérselas bueno lo importante es que el escenario era súper grande y claro ver en ese escenario súper grande ha venido un ciego por ejemplo ver en ese escenario a este caballero a este caballero a Laura Sam un un toque de violín de cosas que podéis ver pocas veces que es ha venido un ciego con Pablo Cortina tocando el violín eléctrico y con distorsión que me parece una locura yo los he visto ahí y en el y con Luis con su guitarra psicodélica muy fuerte y en el internacional del Slam que hubo en Madrid hace unos meses y la verdad le saqué unos planitos con el móvil cuando estaban ensayendo y me parece una paranoia muy buena reapareció Javi a ver le veo mucho últimamente y le he dicho creo que he dado con el mañana mañana me lo confirma sí está ahí trabajando y está escribiendo cosas nuevas tráelo tráelo a que reviente a que reviente pues sí bueno tenéis ganas de ver Sodromo queréis ver ese reportaje en la sección de Sergio en su tinta os apetece sí pues venga vamos a ir yo por aclamación poesía en su tinta Hola, estamos en la puesta del Resodromo y aquí hay agazapados un grupo de poetas. Vamos a capturarles a ver si es grande de Cris Carrián. Hola, hola Leo. ¿Dónde estamos? Bueno, acá estamos en un festival de poesía underground. He venido con Pangea, que es una revista de literatura, y me han traído aquí unos números para presentarlos un poco y hablar un poco de ellos. Vamos para arriba, a ver la parte underground de underground. ¿Dónde estamos? En Madrid. Pero no sé cómo se llama este barrio, lo siento, llevo un poco en España. Delicias. El Resodromo. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo un poquito de poesía y diferentes aspectos literarios. Ahora mismo creo que debe haber un tipo recitando dentro del cuarto capítulo del Martín Fierro de Villago, el quinto, que se ha propuesto recitarlo en Entreactos. Un documental que no se ha visto, pero que se ha oído. Y bueno, pues un montón de editoriales pequeñas, y va haciendo un poco de resistencia al mercado. Bueno, y aquí ha venido la competencia, ¿no? Esto que es Radio XA, Radio Vallega. Si puedo saber algo de poesía es porque yo me lo busco, o porque vengo a este tipo de encuentros, pero no es una cosa mediáticamente muy importante. O sea, que tú dices que para que sea mediática tiene que estar más presente la educación. Hombre, yo creo que educar en los conceptos sería básico para conseguir que la gente... Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo. Bueno, pues ahora seguimos. O bueno, no. A veces se ve algo en la oscuridad. ¿Usted qué opina? ¿Del versódromo? Sí. Bueno, pues me parece un encuentro alternativo de... Como decía mi compañero, de un género literario que está un poco abandonado. Y que está muy bien acercarlo a los barrios, a la gente joven, a personas que se interesen por otros géneros, a lo mejor, o por fusionar diferentes artes. ¿Acercarlo hasta el punto de meternos en su casa, por ejemplo? No, eso sería demasiado. Bueno, estaría bien una propuesta de hacer poesía invadiendo las casas de la peña, ¿no? No sé. Telek ya lo hace, claro. ¿Ya lo hace? ¿Yo lo hago? No, Telek. Ah, Telek. Yo creo que te estaba hablando a ti. Telek se mete en tu casa. ¿Cómo es? Te voy a tomar. Te voy a tomar. слушajos. Te voy. Te voy a tomar. Te voy a tomar. Ya. Ahora tengo que Быle. Bueno, Invocación es un evento que llevo organizando desde el 2014. Lo hacemos con los ciclos del tiempo, con la luna, la luna nueva, la luna llena, cosas así. Conmigo lo organiza el peorión, la mayor parte de las especies. Ella es la consteladora, yo soy la invocadora. Hola, sí, sí. Hola, 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 hola. Bienvenidos a todos a este versódromo de invierno. Demasiadas muertes por minuto, demasiados muertos en vida, demasiado alto el índice global de bien, soy lo escondido. No somos ábaros de nuestro canto. Todo el mundo puede alegrarse con él. Pero el canto no se vende. No. Porque el canto es el subridor de la garganta. Voy a cantar con los pobres, allá lejos, a la orilla del río, donde no nos oigan los ricos. El amor, el amor, puro y profundo de dos, que vierde sangre nueva a la tierra, una sangre que no necesita guerra. Hoy, años después, supe que el nadaísmo no era solo un movimiento de poetas. Era también una actitud corporal, una manera de ser y de estar en la vida, en la calle y en la plaza pública. Un no querer estar en la casa ni en el sistema. Nuestra presencia era un acto político y nuestro andar en las calles, un acontecimiento poético. Patricia Ariza. J. María Belay Un día, después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, te tomaré en mis brazos. Un día, después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, Si después de la guerra hay un día, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra hay amor. Y si después de la guerra hay un día, hay confianza de amor. Mi cerebro está lleno de humo y de cemento, estás espléndido hoy, tal y olemos. El mundo se mira en tu rostro de habichuela y los helados de nevera se aman en el frío. El cigarrillo se acabó y yo me suicido. Adiós maca, adiós muerte, me suicidé hace un momento y ahora vivo conmigo y contaré. Adiós maca, adiós maca, adiós maca, adiós maca. Adiós maca, 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 adiós maca En 1710, Federico Guillermo conformó este cuerpo del ejército con jóvenes de gran estatura. Los granaderos del regimiento debían medir por lo menos un metro ochenta y ocho, una altura considerable para esta época y verdaderos gigantes. Los esfuerzos de Federico I por reclutar gigantes de toda Europa para su batallón alcanzaron límites inauditos. Cuando no lograba sus objetivos por las buenas, su alteza real lo hacía por las malas. Los agentes del rey secuestraban monjes, taberneros y campesinos de gran estatura de todo el continente y en alguna ocasión incluso intentaron hacer lo propio con algún diplomático austriaco. Sin embargo, muchos de los soldados padecían problemas físicos debido a su gran altura y no podían aguantar el desgaste de una marcha a campo abierto por lo que el regimiento fue más que todo una tropa de desfile y exhibición participando en muy pocas batallas. En el año 1740, al morir Federico Guillermo I, el regimiento contaba con aproximadamente 3.200 soldados. Estos son los gigantes. Hermosos ejemplares, bien alimentados, héroes inútiles entrenados para ser los mejores en batallas que nunca, nunca, nunca los invitaron. Y esta es su historia. Llegan de todas partes. Hermosos, salvajes, torcidos Llegan de todas partes desnudos, descalzos, hermosos, torcidos y salvajes. Muchachos rubios como la ceniza tiemblan sobre la línea como tiembla la cebada cuando jalamos de la cuerda que sostiene el agua cerca del río. Tren ojos arrasados por el arado de la ternuda el miedo barro, la madre lejos. Los hermanos se hacen pequeños sentados sobre la rama del nogal que plantó padre junto al gallinero. Vienen de todas partes recién planchados, limpios y rubios brotes de leche gigantes de barro. Y estamos estamos esperando una batalla no llevamos la cuenta del tiempo podrían haber pasado 15 años nuestro gigante sigue intacto las noches son igual de largas que los días han terminado 100 guerras y han empezado otras tantas al otro lado de la plaza mueren hombres buenos todos los días pero nunca, nunca un gigante hoy, hoy seremos leyenda la muerte de los gigantes la muerte de los gigantes ellos regresan a casa después de todas las guerras después de todas las batallas sobre la tierra que no bebió de su sangre los pueblos que no calcinaron las mujeres que no violaron países que movieron sus fronteras sin contar con ellos la sonrisa infantil que cuelga de sus quijadas no conoce la ternura de la muerte los gigantes han vuelto a casa no son héroes no son hombres son gigantes no han sido derrotados desfilan junto al rey y sonríen a las muchachas sueñan con los rizos rubios y el limón verde de sus pechos resbalando por el muro helado de las manos manos de gigante piel de gigante suficiente para cubrir el sexo de la tarde el sexo de una puta cuartelera y llenar de rubor el corazón de una madre no son héroes no son héroes no son héroes son gigantes símbolos dormidos de la mansedumbre códigos indescifrables que se desvanecen cuando te acercas como la niebla como el sol sobre la tierra como el sol sobre la tierra Carlos? ¿Tú también Carlos? Sí ¿Qué tal? ¿Se le puede? Pasa, pasa ¿Qué tal te encuentras? Cómodo Cómodo Pasando el invierno por aquí Esta primavera que parece invierno Sí Frío, ¿no? Está bien Y aquí está muy bien Te veo bien abrigado por lo menos Es importante para seguir adelante Aquí con tu café, con tu té, ¿no? Técito, ya sabes Nosotros, la gente pequeña necesitamos de instrumentos de nuestro tamaño Sí, poco a poco pero tú hablas de gigantes, ¿no? Sí Es un poco contradictorio Pero mis gigantes son mis gigantes son como nosotros gente que De papel Que no llega a ningún lado Sí, bueno, por lo menos aquí se puede decir un lado tampoco un poco encogido pero bien, ¿no? Tampoco nos vas a quejar, ¿no? Mira, cuando llueve aquí se está muy bien Yo ya he empezado a cogerle cariño Joder Bueno, tío, la verdad que es que vamos, he venido aquí a preguntarte porque es que me he fijado que tenías aquí un libro que me suena aquí ¿Sabes? Dices la mesita lo que tenemos de mesita Sí, sí Vamos, yo no lo había visto de esta forma pero pero digo ese libro que tiene aquí este caballero me suena tal y voy a preguntarle Nada, todo tuyo lo único tráeme tráeme una caja de zapatos para poder poner el juego de té O sea que me lo puedo quedar Sí Este sí Bueno, aquí es un ejemplar de Carlos de la Cruz editado por Zoográfico y bueno la verdad que sirve de mesa pero sobre todo sirve para leer y para visualizar sus ilustraciones, ¿no? Ya que estamos aquí un poco encogidos por lo menos La verdad las ilustraciones se alegran el alma, ¿no? No creo que el tatuador mórbido que hizo estas ilustraciones esté escuchándonos ahora mismo pero le haré llegar tus palabras es un gran tipo y bueno ahí tenemos fotos de familia Sí Al final es un libro de familia Bueno, o sea ¿Tú te sientes básicamente un gigante? Sí Cuando estoy aquí metido, sí Sí Cuando salgo a la calle como Gulliver Cuando salgo a la calle me siento un enano Pues nada y cuéntanos un poquillo cómo has construido este poemario maravilloso Bueno, de maravilloso eso lo dice mi editor y tú dos personas Bueno, la construcción viene desde la idea del gigante del gigante ese gigante de barro ese gigante de papel como decías tú es una metáfora de de los gigantes de post-tam es una metáfora de los mejores que no sirven para nada que no tienen su oportunidad no es poesía social simplemente es la imagen de de nosotros mismos de un desastre Pues nada pues la verdad que que estaría bien tío que pudiéramos vernos así algún jueves que otro si te parece bien puedo venir a visitarte algún jueguecillos y tal y me vas contando un poco Vale está bien yo encantado que te metas en la cueva se me olvidó invitarte una cerveza no está vacía pero bueno para la próxima que venga seguro que me traigo yo la bebida para la siguiente estaría mejor pues bueno como tú pues nos has ofrecido este vídeo pues si te parece nos quedamos viendo aquí una cuña televisiva de un de un amiguete no sé si le conoces Alejo Axel seguro que hemos estado la cueva de la dragona seguro que hemos estado en algún en alguna batalla en alguna batalla poética pues nada pues a Carlos de la Cruz pues vamos a venir a verle de vez en cuando los jueves para que nos haga relatos episodicos de este poemario Los gigantes de Posdan y bueno estáis invitados también a venir con nosotros vale si avisad con un par de horas para limpiar un poco la casa bueno tampoco no somos muy exquisitos ya ya sé pero bueno nada por lo que diga mi madre cuando me vean televisión viaje a la profundidad de la decisión y el coraje mascas las grietas con sabor a grisú aspiras el aire tras despedir el sol sin luz que te acompañe ni guía en la penumbra eternidad detenida en un pedazo de pan pulso ahogado en lágrimas de carbón no tengo no tengo cielo que conquistar ni trincheras para esconderme mi esterrado monte se esculpió con golpes certeros huyendo del jinete verde por tierra quemada tras una guerra arrastra el clamor de las heridas deten la bala que atravesó al inocente y busca los huesos bajo la tierra en una fosa que no tiene nombre que tal que tal chico muy bien muchas gracias algo de rimas por invitarme que tal tu nuevo disco ronte las cadenas como te ves como está funcionando como cuéntanos con bastantes ganitas pero bueno como siempre que cuantas más cosas pasen a ese disco de que suene y cuanto más suene mejor obviamente que bien y bien 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 contentito vengo de haber dado ahí dos conciertitos semana pasada y semana anterior a la pasada y bastante contento pues cuenta cuenta que yo tenía noticias de tus dos conciertos estos como fueron pues muy bien uno en la sala starving en una sala así más chiquitita pero bastante 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 contento bastante bien de asistencia además de público y el fin de semana pasado el domingo en las fiestas de carnavales el domingo y un escenario maravillosamente grande de esos que no puedo ir pero te vi en fotos hay un escenario un pelín palas y se me olvida subir a la página fotos y esas cosas porque la vida al final no da tiempo a nada como quien dice pero bastante contento sí sí escenario de altura y bueno también te hemos visto ahí en el rapo este sábado tenemos otro rapo en la sala de borrera si te animas por ahí a pegarte una pues no no se puede prometer pero vamos en principio siempre hay ganas o sea que a verlas a verlas la anunciamos el rapo este sábado y tenemos DJ para toda la sesión de poesía y de hip hop así que animaros igual me anima más es que yo digo y bueno y cómo se fabrica o se alimenta cómo se construye un disco de hip hop pues lo primero es vida lo que hace falta que es como lo que tiene todo libros, discos da igual hace falta vivirlo vivir ese producto y así sale y luego pues nada escribir insistir insistir que también es vida o sea que me dijo una amiga una vez una buena amiga y dice el caracol también llega y encima más tranquilo o sea que no hay que desesperar aunque se vaya lento porque lo que importa es persistir y a base de insistir 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 pues al final si quieres algo realmente pues se acaba se acaba se acaba sacando ahí el espíritu valiente que todos llevamos dentro y lanzándote al escenario aparte llevo llevo rapeando desde hace muchos años ya o sea que no es no es algo de primeras o sea tengo ya 30 años 31 años vamos y empecé y escribes poesía también ¿no? sí escribí escribí más ahora es que también hago música o sea las instrumentales de mi disco también son mías y luego aparte tienes tu DJ que colabora contigo para los conciertos efectivamente es el disco este que es Sico rompe las cadenas por si acaso alguien te interesa con vídeo incluido mirarlo en Youtube Sico rompe las cadenas sí se pone en Google Sico con P P-S-I-C-O rompe las cadenas y salen muchísimos enlaces ya y también sale en Facebook y ahí ya podéis rodar efectivamente podéis rodar con su música claro pues nada Sico yo quiero que cantes hoy pero joven me encantaría que un día te vinieras con tu DJ que hoy no hemos podido es que al final no ha podido cuadrar pero vamos para otras obviamente encantado y por lo demás pues nada encantadísimo millón de gracias ¿quieres una capela o algo así? ahora si le metemos musiquilla si los compas nos meten la música o como quieras una capela mira dice enséñame a comer con cubiertos enséñame a vestirme guapo a ser un muñeco de trapo dime cómo comportarme qué tengo que hacer para destacar y yo estaré callado como los muertos conformidad ese es el virus ya estoy infectado llevo mis Nike o mis Reeboks en realidad sueño solo cuando duermo despierto y no quiero portarme mal que no quiero ir al infierno me han contado que hay un tercer mundo y yo no me lo creo si es cierto ¿dónde está el segundo? tampoco entiendo por qué hay un primero ¿me explico acaso es cierto que se explote al pobre solo para que le sobre al rico? no cuela a mí no me la dan quien no se gana el pan es que no suda me lo enseñaron en la escuela seguro que se quejan por vicio como todos los mendigos que hay fuera de mi edificio dime ¿cómo he de vivir mi vida? ¿en qué debo emplear mi tiempo? ¿cuánto hay que ganar? para estar contento quiero ser igual que el resto pero cuesta una burrada la gente normal parece exageradamente rara y con este capelita ahí anunciando rompe las cadenas lo recuerdo una vez más poniendo en google xico rompe las cadenas xico tmp o alguna cosa así y salen ya muchos enlaces por ahí esto para el show de versos de TDK la única televisión que da poesía en este mundo en este mundo adiós show de versos no siento ni una es que mi memoria de pez no me permite show de que era? de rimas show de rimas no os lo perdáis lo podéis sintonizar por internet por TDK no sé por algún lado youtube youtube lo podéis buscar por ahí la TDT si también por la la TDT ah si? esta en TDT? si 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 ah pues vale cargar de telecinco a TDK siempre que el orgasmo sea solo momentáneo y que el amor pierda su filo volverán las preguntas las dudas y el miedo veremos con ojos llorosos a la muerte alcanzándonos robándonos todo los hechos Rafael Carvajal gracias gracias ¡Suscríbete!